Del partido de Padilla Barbecue, TJ Fernández, 21.8 rebote, 7 asistencia, 2 steel. TJ abrieron el encuentro, se pegaron a 5 puntos y uno dice no hubo sustitución. Quizás algo de ego en el staff para confiar en la segunda unidad. Sí, obviamente fueron decisiones del staff a los muchachos para que puedan jugar un poquito más de experiencia, tengan esos minutos de juego y así saber bregar en esas situaciones cuando estamos en esas situaciones. TJ, estás en un nivel bien brutal y obviamente te felicitamos por eso. Una gran temporada en el BCN, vienes a traer tus habilidades aquí a Macún. Y eso era la importancia bien brutal de la liga ante los ojos del público. Cuéntanos un poquito de eso. Gracias, gracias. La verdad pues nunca había tenido la oportunidad de jugar el torneo. Yo sé que llevan ya varios años haciéndolo. Nunca tenía el tiempo, a lo mejor siempre estaba jugando o algo así. Ahora pues estaba aquí en la isla, estaba en PR, tenía ganas de jugar. Tengo la buena que me pica, así que decidí jugar el torneito y en verdad que obviamente llevo viéndolo mucho tiempo. Muchas amistades mías lo han jugado y es un gran torneo para jugar y sudar un ratito. Vamos a ver la mejor temporada de TJ esta próxima temporada del BCN. Claro que sí, claro que sí. Siempre hay que esperar cosas nuevas. Seguimos trabajando, seguimos mejorando todos los días. Sabemos que tuvimos una buena temporada. No terminamos como quisimos, pero vamos a trabajar más duro para así el año que viene venir mejor. Eso es así. TJ Fernández, jugador Padilla Barbecue, 21 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, victoria, 84 por 79 sobre más. TJ puede ir con un acompañante a Padilla Barbecue cuando quiera o puede ir para llevar, comértelo aquí como tú quieras. Poyete Barbecue. Vamos, papi. Gracias, papi. Gracias. Bueno, ya estamos para el próximo partido. Así que en cinco minutos comenzamos con el próximo partido. Regresamos. Vamos.